Las reservas remanentes para Bolivia se debería tomar la 2P, y la 2P es 12.5 TCFs, y la 1P que son reservas probadas es 10.7, lo cual nosotros garantizamos 14.5 años y 17.1 años con las actuales condiciones que estamos produciendo hoy alrededor de 58 y 50 millones de metros cúbicos. El informe del consorcio Sprouly International Limited establece que las reservas probadas de gas en Bolivia al 31 de diciembre del 2017 son de 10.7 TCFs, trillones de pies cúbicos, demostrando que desde la nacionalización Bolivia no ha bajado su potencial hidrocarburífero. Garantía que tenemos con el mercado de Brasil absolutamente, el mercado de Argentina absolutamente garantizado, el mercado boliviano, el mercado interno que es más importante, tenemos garantizado hasta 2035, y tenemos un remanente entre 2 y 4 TCFs que serán los nuevos mercados, que está Paraguay, que está la parte oeste de Brasil, que es Mato Grosso, Mato Grosso del Sur. Entonces hoy vemos que las reservas más importantes en la historia de Bolivia son esos 12.5 TCFs, que hoy a criterio de las empresas mundiales, que se deben tomar en cuenta que es el 2T, probadas más probables. Otro dato que es importante dar a conocer es que de acuerdo a los resultados, las reservas probadas más probables tienen un resultado de 12.5 TCFs, Y las denominadas probadas más probables, más posibles, son de 14.7 TCFs. Líquidos totales, en los líquidos totales incluimos el petróleo y también incluimos el condensado, más los líquidos del gas natural, la gasolina y los GLP. Estos constituyen a nivel 1P, o sea, probadas es de 240.9 en millones de barriles, en probadas más probables es 297.7 millones de barriles, y en probadas más probables, más posibles, es 336 millones de barriles. Recordemos que hasta el 31 de diciembre del año 2009, la firma estadounidense Wright Scott certificó 9.94 TCFs de reservas probadas de gas en Bolivia. Cuatro años después, hasta el 31 de diciembre del 2013, la compañía canadiense GLJ Petroleum Consult reveló la existencia de 10.45 TCFs. Los valores probados, más probables, de 12.5 de gas y de petróleo, que son los 297.7, son los que es el mejor estimado de las reservas, que son los que normalmente, lo que vemos en nuestra práctica, son los que muchas compañías internacionales, gobiernos, usan para basar sus decisiones de infección y de mercado. El proyecto de cuantificación de Sprouly incluyó 60 campos y 30 contratos de operación petrolera en Bolivia, y se calificó en reservas probadas, conocidas como 1P, reservas probadas más probables 2P, y reservas probadas más probables y posibles 3P. La compañía Sprouly afirmó que los 10.7 TCFs de reservas probadas son de larga vida, es decir, que tenemos una independencia de 14 años y 7 meses, un índice de duración alto.